Buenas tardes mundo Buenas tardes mundo desde el sur de Andalucía a la sartén de Andalucía Después de haber pasado días de 45, 46, 47, 48 grados Vamos elevando la vibración, quédense con la música Elevando vibración, elevando vibración, elevando vibraciones Vamos a hacer una preguntita al talón A los arcanos mayores, a nuestros 22 preciosos, maravillosos y poderosos arcanos mayores Vamos a hacer la pregunta de... voy a poner dos partes Uno, dos y izquierda, derecha La pregunta será... o si queréis escuchar las dos opciones, excelente, una maravilla Yo lo considero, eh, y recomiendo que escuchéis las dos O las opciones que siempre se ponen En este caso, dos Para no ser vídeo tan largo Y que luego yo tengo unos tres siglos para subirlo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que no estáis viendo? Transiciones fuertes, cambios fuertes, estructuras Que ya no están para más Finiquitos, cierres Finiquitos y cierres, eh Hay finiquitos y cierres para algunos o para algunas Cambios de residencia Bueno, ¿qué no estáis viendo? Que estáis ignorando quizás de esa situación Ignorando, que no estáis viendo Que se os esté escapando de la conciencia, ¿no? Vamos a ver, voy a poner un arcano mayor Oción de mi izquierda y oción de mi derecha, ¿vale? Así os veis mejor Oción izquierda oción de mi derecha Abajo se queda lo sólido, la base sólida Las estructuras, ¿vale? Lo inamovible Que nada es inamovible en el mundo Pero de momento Hay cosas que son inamovibles, ¿vale? Bueno Para unos está el cambio Que es la transición Que es lo que se finiquita Lo que se finiquita Y lo que cierra Y para otros es la estructura La base, lo sólido Lo que perdura Y con nuestras preciosas Respuestas angelicales Vamos a acompañar a nuestros dos arcanos mayores Izquierda a derecha Con una carta A modo resolución, ¿vale? Sigamos concentrados en la música Elevando la vibración siempre Vamos a elevar la vibración ya Que ya está La quinta dimensión ya la tenemos aquí, ¿eh? La quinta dimensión ya la tenemos aquí El que se resista O el que se resista a la quinta dimensión Va a estar enfermo Se va a agripar Le van a doler los huesos Va a tener fuertes migrañas No resistiros a la elevación Os recomiendo que son Que uséis Los hercios Los mega hercios Los hercios Relaciones de provecho Aprovechen Esas relaciones que os sirven Con relaciones constructivas Positivas Os aconsejo que escuchéis Durante estos días Y todo lo que viene Hacia delante Escuchen Escuchar mucha música Para elevar la conciencia Y la vibración, ¿eh? Os lo recomiendo Hagan caso a la bruja Esperando una señal ¿Estamos esperando alguna señal de algo? Puede ser que esté De camino Ojo Bueno Retiramos Oción de la derecha Y destapamos Oción de la izquierda Lo que no estamos viendo De alguna situación Bueno Lo que no estáis viendo De esta situación Os está trayendo Inseguridad Hay una inseguridad La luna nos habla Principalmente del subconsciente Y del inconsciente De la mente Más profunda De la mente Más intocable, ¿vale? De la que nos suele jugar Malas pasadas Si nosotros se lo permitimos ¿Qué no estáis viendo? A lo mejor no estáis viendo Porque la luna Son siempre O casi siempre Algún tipo de engaño Pero También Os voy a decir Porque El oratorio Te dice La carta de afírmese Que si tienes Alguna duda Si tienes duda Al respecto De esta situación Pregúntalo Habla Afírmate Haz muestra De tu poder Haz muestra Del poder Que tú Tienes En esa situación O sea No Te encierres En la inseguridad No te encierres En el autoengaño Y en la trampa Y cuidado Con las Con la falsa ilusión ¿Vale? A lo mejor Tu mente Te está haciendo pensar O te está llevando A un pensamiento Que no es el correcto Porque la mente Ya te digo El subconsciente Te puede estar jugando Una mala pasada Y a lo mejor Hay una maraña O una falsa ilusión Que te está haciendo pensar Cosas Que no son De esa situación Eso es lo que No estás viendo Lo que se te puede Estar escapando ¿Vale? Así que la carta Del oráculo Te está diciendo Que te reafirmes Si tienes que preguntar Algo Pregúntalo O sea No te montes La película Antes de verla Eh Si quieres leer El epílogo Antes de adentrarte En la historia Del libro Adelante Pero No te inventes Historias en tu cabeza Que posiblemente No estén sucediendo Dudas Sin certidumbres De que si te están Engañando De que si te están Haciendo trampa Cuidado Con la luna ¿Mmm? Algo también Podría revelarse O algo Tú podrías revelar Así que afírmate Si tienes dudas Si tienes Si tienes el deseo De preguntar Hazlo Hazlo Porque ya va siendo hora Porque yo creo Que has estado O te has estado Cegando Ante esa situación Y no ha sido así Quizás completamente ¿Vale? Así que si tienes Incertidumbre Si la incertidumbre Te acompaña O la duda Te acompaña Afírmate ¿Vale? No te quedes Detrás de la puerta Tienes la llave Abre la puerta Pasas adelante De la puerta Y ahí encontrarás La respuesta Gracias Ocean De la derecha La emperatriz Bueno Pues que no estás viendo No estás viendo O se te está Escapando de las manos Que tienes Tienes un poder Creativo Alucinante O sea Aquí hay Un poder creativo Alucinante En unas semanas En unas semanas Podrías entrar En un proyecto Importante Donde tu voz Tu voto Tu presencia Es totalmente Indispensable Eres indispensable En eso Se te está Escapando quizás A lo mejor Con la acción De la izquierda No salió la luna A lo mejor tienes Te estás dejando Arrastrar Por una duda A lo mejor Por un estado de ánimo La emperatriz Es la dueña De su vida ¿Vale? La emperatriz Es la dueña De su vida Y a lo mejor Te está escapando Que eres dueña De esa situación ¿Vale? Eres dueña De la situación La creatividad La fertilidad A lo mejor Te está escapando Algo Y puede ser Que hayas sido En unas semanas Te enteres Que estás embarazada Esto es para las mujeres Y hombre Si me estáis viendo Puede ser que pase Para vuestras compañeras Para vuestras parejas Alguna amistad Que consideréis Que es De fraternidad El asunto es La emperatriz Es la dueña De su vida La emperatriz Es la que tiene La sartén Por el mango A la emperatriz Ya nada Y básicamente Nadie La puede sacar De su capacidad De dar De manifestar La emperatriz Siempre está dispuesta A dar Esta es una energía Si me estáis viendo Los hombres Como las mujeres La emperatriz Como todas las cartas De arcanos mayores Es una energía Que sí Que es la madre Es la dadora de vida La que crea La que manifiesta La que La que empieza A solidificar Aquello Que se ha estado gestando Con la sacerdotisa Los valores El poder de la palabra En unas semanas A lo mejor No estás viendo No estás viendo Ese poder que tienes Y esa Necesidad Entre comillas Que tienen otras personas De que tú Estés ahí ¿Vale? Estás haciendo Un trabajo O estás En un Sí Estás haciendo Esa energía Estás haciendo Un trabajo Incomeable O sea Como que No puedes tener Una baja nota Tienes una alta nota Y en unas semanas Aquí se te desarrolla Algo Un proyecto creativo Un embarazo Un dar a conocer Algo de tu puño Y de tu letra Eres la dueña De tu vida Eres la dueña De las decisiones Tuyas Comprendes Te pones En el lugar del otro Das los mejores consejos Eres la mejor guía Das Y ayudas Y aquí En unas semanas Yo creo que sí Esto tiene mucho que ver Con un embarazo Tanto un embarazo Físico Fisiológico Y Algo Que llevas esperando Tiempo Que te ha llevado Precisamente Tu espacio Y tu tiempo Y ahora es momento De cosecharlo ¿Vale? Lo has sembrado Y ahora es momento De cosecharlo Bueno Bueno Era Un consejito Para las dos partes Consejito Para las dos partes De mis arcanos mayores Del rey del guay Vamos 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 Soportando a los calores Pero es que estamos en agosto ¿Qué queremos señores? Agosto Hace alarde De su poder Arcanos mayores Míos De mi alma ¿Qué Consejazo Le damos A las dos partes? ¿Qué consejo Le damos A las dos partes? Ante todo Y por todo ¿Vale? Voy a sacar dos cartas Ok El consejo es Que ante cualquier duda Ante cualquier duda O ante cualquier elección Siéntate Siéntate Céntrate Toma nota Ve despacio No elijas lo primero Ni lo segundo No hagas una elección O tomes una dirección Apresurada No Tómate tiempo Tranquilidad Cuando sepas lo que quieres Cuando sepas lo que quieres Ve a ello Pero ve a ello Lento A paso seguro No tomes decisiones Apresuradas Tómate tu tiempo Necesitas estar En equilibrio En armonía Buscando respuestas Las tienes tú El camino es largo El camino siempre es largo Y también es corto Cuando necesitemos parar Paramos Cuando necesitamos reanudar Reanudaremos Pero ante cualquier duda No tomes ninguna decisión Y no hagas ninguna elección Necesitas templanza Y equilibrar Necesitas equilibrar Los pros y los contras De alguna que otra cosa ¿Vale? Así que tómate Todo el tiempo De la templanza Templanza Estamos ya lo digo Entrando en la quinta dimensión Ya no sirve Ya no sirven para nada Ni te llevan a ningún sitio seguro Las elecciones Rápidas O de conveniencia Ya no sirven las elecciones De conveniencia Y si Dos personas Estáis empezando algo Bien en el amor O bien fuera del amor En un grupo En una creatividad En una sociedad Donde más personas hay Si hay que O sea Hay un tiempo Para poneros de acuerdo ¿Vale? Aquí se necesita Buscar respuestas Aquí se necesitan Estas dos personas Necesitan estar en equilibrio En paz y en armonía Para tomar una decisión Si esto Si estamos hablando De dos personas Si solo estamos hablando De ti Y no hay otra persona En ningún ámbito de tu vida Genial No tomes decisiones apresuradas Si hay otra persona Vale Siéntense Y tengan Esa larga 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 charla Para llevarlo todo A un mismo Peso A un mismo punto Y enfocar a los dos Esas dos personas Si es que en el caso Los hay En una relación O vínculo Armonioso Donde ya no haya Ni trampa Ni cartón Ni nada Sea tóxico ¿Vale? Pues eso señores Gracias por estar ahí Y por seguirme Este besazo para vosotros La Bufi del Sur Refresquense mucho No salgan con las altas temperaturas Y lo más importante Paciencia Que siempre fue Y será la madre de la ciencia Hasta pronto